Quiero hacerte amor, quiero hacerte feliz Regalarte una flor, demostrarte que sí Eres toda ilusión, que hace tiempo conocí Más tú sigues siendo en la mitad, todavía un sueño para mí Y yo todavía no creo que estés ante mí Ojos así tan divina, tú que me adivina el placer Me hace correr por un sueño que nunca termina Porque hay un tipo de enfermedad que me cae Tus besos son mi medicina Al ver por el que está, tu alma a mí me fascina No sé qué pasa, es algo con tu pelo Me pongo tu mirada, que a la madrugada me venero Yo sin ti no quiero adaptar todo lo que hay Quiero revivir las cuerdas que están muertas en tu lleno Mientras que pongo de fondo, de pantalla de mi cielo No, 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 no es sexo, no es eso Tus besos son todo lo que quiero Para existir, para vivir, para sentir Para vivir, para vivir, para vivir Después de un beso quiero, otro también No te sepa, es que en mis mares tú eres mi único vez No es necesario que se muevan, ni siquiera mis pies Porque mi corazón siempre está a donde tú eres Me imagino tu mirada, la percibo La percibo, la recibo, la consigo, la escribo Cuando escribo, porque aprendí a pararme Después de cada derribo Y aunque aguantes a mi lado Igual y cuando soy yo contigo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte feliz Regalarte una flor Quiero hacerte que sí Quieres una ilusión Que hace tiempo cumplir Nosotros no, no es así Nosotros no, no es así No, no es así Todavía un sueño para mí Si, 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 mecho Te hablo Zas, si, mecho Un minuto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? La sea de pute es en este.